Y ya sé dónde vive Janquilla vieja Yo sé que ya sé, ya sabes Ya sé dónde vive Janquilla Y alguien más me va a decir Me va a decir dónde Yo no le voy a ayudar Yo no le voy a preguntar ¿Me va a ir a ayudar o qué? Ok, estoy ayudando Ahí camino más despacio Yo voy como que si me han dicho Allá está mi pozo Donde vas a ir a tomar agua De eso Yo ahorita llevo una cequilla Cequilla de tomar agua o de cequilla de pelear De pelear, pero de pegar De ir a devanar Y usted cree que es beneficio andar peleando Pero bien, le voy a ayudar en esto Lo vamos a hacer así Así la laicita Le vamos a pegar una maestad No me está pregando que entonces me la voy a revelar ahorita yo Y para que no vea que le siga sacudiendo el petate a una mujer que quede con ella Y usted venda la casta y quédese con don Ramón la peña don Lalo ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más quiere? 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 Se la voy a seguir sacudiendo ¿No? ¿Ay, bueno? Ay, pero gozo de la platilla que traía ¡Gosoba! No, no, no hay vergüenza No andan ni enojados Ni alegres Ni tristes Yo no sé que ando, tú te andas como la... Chulia, que disculpa, ven por ahí, por acompañarme, niñe. Pero, ¿qué le pasa algo? Ya, no vuelvo a voltear a ver, a ver. Pero, a los trabajos sí le vamos a entrar. A los trabajos sí le vamos a entrar. De ayer no, porque es un trabajito. Yo estoy allí en una empresa que estoy picando ahorita, y tiene bastante piso ahorita. Allí una hijota está queriendo vender una hacienda que le está ahí en el quiebro, y va a recibir buena colola. Allí está picando ahorita. Allí está picando ahorita. Pero, si gusta, vamos a buscarlo. Si gusta, vamos a buscarlo, ¿ya? ¿Van a trabajar? Claro, está abajo, yo creo que le van a entrar. De trabajo habla. Y el peludo, mire. El pelo grande, mire. No me anda hablando así a la espalda, así de repente. ¿Qué tal? ¿Qué tal ella estar también con ella? Salude primero. Salude primero. Porque usted no sabe. Espere, espere, espere. Lo va a saludar. ¿Qué pasó, eh? ¿Y yo por qué dices, saludos, dime que puedo estar con él? No, que a un peludo le ha saludado el petate de la vida. Y él me criticaba, me decía que aquella, que no es que, que no es igual. Pero no es, no es difícil. Él la mandó a trabajar, mire. Pero con un hombre. Bueno, él supuestamente yo trabajaba en un restaurante. Y como un viejo. Pues mi viejo estaba un bicho. Le sacudió el petate, la mandó a un compisto y él cosando los beneficios. Y él anda alegre y bravo a la vez. Pero, pero, porque dice que... Peludo, dice... Ma huicho, mire. Ah, Mauricio. Tiene sanguía. Mauricio. Ni se va a ver en este ambiente, mire. Pero, pero ustedes agarrando grandes cóleras. Sin decir. Sí, él me pega un mi trompo, mire. Que como usted viene... Oye, chaval. Me trate uno y... Sin decir. Sin decir, me pegaba. Pero, y ustedes grandes cóleras que están agarrando aquí. Y Mauricio, ahorita en la casa de estar. Sí, sí, que ya... Y como ahorita... A buscarlo más, a buscarlo más. ¿Y a dónde vive? Más o menos me dijo la madre de mí. ¿Dónde le dieron? Este, el esposo de la Olga me dijo que... El esposo de la Olga me dijo a mí que vivía en este... ¿Quién? ¿Quién le dijo? El esposo de la Olga y la Noemí. Sí. Esposo, por favor. Digo que nada más era... Tres cuadras a la derecha. Más raro es que no he visto a la cara. Sí, ya le bajo el petate usted también. Tres, a la derecha nos dijo una cuadra a la izquierda. Agarra una cuadra recta para arriba. Allí vive él, digo. Pero dijo que estaba en una iglesia. No, está en el católico. Usted... La iglesia ahí enfrente está, pero ahí no vive. Mire, mire. Si usted sabe de algo, mejor desembocho ahorita. Yo no estoy con los nervios ahorita para estar huyendo. Es que también no me ande hablando así. Sí. Es que como hizo ando alterado. Yo medio me ajusto con usted. Y ya, ya los ando. Ya le ando jalando así la camisa. Ya le va a tocar a usted. Espere. Controla ese bebé. Es que no os hago anda. Otro le sacudió el petate. Sí, bebé. Pero el mawicho, yo me imagino que el mawicho la debe haber consentido más que usted. Usted es un hombre algo respetuoso. Sí. Porque el mawicho le bajó los andes. Dime, es que es el pase. Para empezar. Bueno, a la Mariela fíjense que como... Como que lo cambió por algo mejorcito, va. Yo creo que... Mire el pelo de este. No llega ni al huacachilla ni al tacuacín amarrado. Aquí estaba viendo la caro del día, va. Vio mejor a un tal mencho, no sé. Mexicano, ¿no? Vio mejor a un mexicano, este. Pero... Es que la caro vio algo mejor ahí. Y por eso. Estamos hablando de usted. Mire, mire pues. Oiga. Ay, a usted no le quitó la jenica también, pues. Aquí todos estamos como el poste. Bicho, presten atención, hombre. Estamos como el poste. De una cuadra. Estamos como el poste. Como el poste. Le voy a decir algo. ¿A qué? Hasta el cartado, o sea. Sí. Y mire este. No, no, no. No los te golpeas. Le voy a enseñar donde vio mejor. No sé realmente la mera casa donde es. Pero sé del callejón donde sale. Yo sé. Pero también no vaya a llegar. Es que aquí... Solo vaya a agachar la cara así como... No, si yo no lo voy a llegar y... Así. Esa es la expresión. Esa. Ya no, ya. Era ronda. Mira. Era ronda, era ronda. Es lo que pasa con las camisas que no son originales. Sí, sí, sí. Mire esta, mire. Tampoco. Ya dejémosla ahí. La arruinó la camisa. Vamos allá donde Dios miró. Vamos, pues. Vamos, sí. Pase usted adelante. Nosotros lo vamos a seguir como si fueran. Chico, mamá. No salió nada de mí. Los mexicanos no se hizo aclar. Los bichitos mocosos llegan a armarme todo. Otro mundo. El carro se fue contacto o se quedó. No. ¡Ole ya! No salió nada. No mal. Espérisenme. No caminé rápido, hombre. Espéranse. No, no espéranse. No, no, espéranse. No, ay, epe. Ay, epe. Ay, epe. Espérerenme. Espérense. Espérese. 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 No, usted también. Usted como que es enfermo. ¿Quiere que le diga o no quiere que le diga? ¿Eh? Espérese, hombre. No, pero usted me va a llevar a donde. Por eso. No, yo lo llevo, pues. ¿Por qué va delante usted? Deje que pase él, pues. Pase, pues. Pase, pues. ¿No me vende hablando así? Sí, tu abuela. ¿Cómo le digo yo? No, yo te hablo. Es que aquí todos nos hablamos así. No, pues. Es suave, pues. ¿Qué dijo? De hablar con él. Es suave. Es suave. Es suave. ¿Por qué no nos dejamos? Si nos va a buscar para otra vez. No. No. Tampoco. Usted nos va a enseñar a dónde está la sanguilla. Y esta sanguilla, déjela ahorita. Usted no está dando respeto. Oiga. Usted no está dando respeto. Usted no está dando respeto. Pero, oye. Ya, hombre. Dígale, cínico. Y después le va a preguntar qué es. Y usted le va a decir que ni sabe. Cinequéllelo. Cinequéllelo. Sí, dígame. Pues sí, esto. Cuando usted ve la práctica, podemos hablar. No, esto es claro. Vamos a ir allá, va. Vamos, hombre. Usted sabe para dónde vamos, hombre. Usted sabe para dónde vamos, hombre. Mejor para otro día. Mejor para otro día. No, chica. No me voy a decir que... Si le vas a hacer algo. Si usted era la carnaja que nosotros llevábamos ahí. Sí. Ey, tampoco así. Ya no le jalo la camisa. ¿Por qué me va a romper de alrededor la camisa? Este, güey. Es la calle Malva. ¿Le puedo decir dónde es mejor? Sí. Si quieren y si no, no lo digo. Bueno, la verdad es que lo diga ahí. ¿Qué no diga? ¿Qué tal? Porque la cara ya no le vio nada bonito a Mencho y quiere hacer las paces con... Yo le digo dónde es y usted lo va a buscar. Si quiere también y si no, pues yo me quedo platicando. Sí, ya no fue. Como no es a mí que le ha sacudido el petate a la señora. Sí, yo sé que es así. Ahorita quiero sacudir el petate a él, pero dejémoslo. ¿Qué? Ahí tampoco ustedes. No, ese petate ya no tiene nada que sacudir. ¿Qué dice? ¿Para dónde va usted, René? No sé pues qué quiere sacudir. Mejor volvado. Miren. Se va a ir recto aquí. Ve aquella casa que está allá. Ah, la que alumbra es bastante eso. Ah, la de... No. Ya, 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 déjelo. Está un poco de foco para que esté alumbrando. Buen día. ¿Aquí es esa casa que te da? Cabalito, ¿ahí dónde están aquellos pollo ahorita? Ajá. Sí, sí, sí. Usted se va a ir más para allá, más para allá. Más para allá de la casa. No, no es esa casa. No. Cerquita andamos. Te va pasando el pollo. Te va pasando el pollo. Te va pasando el pollo. Hasta allá de lo que ve. Díganos la pieza. Mira, allá está, ve. Mira. Allá está meciéndose la maca, ve. Mauricio, ve. Vamos, ve. No, no, no se espera. Ahí déjeme también, hombre. No, no, no me esperen. 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 ¿Y eso? ¿Qué le? ¿Qué pasa? Se acuerda que aquel día le dijo Juan que le quería decir algo a René? Resulta que Mariela tenía otro hombre. ¿Qué? Dicen por ahí. Y resulta que el otro hombre es Mauricio. Y ahorita van a buscarlo. Y puedo ver Mauricio. Allá está meciéndose. Hijo de. Pobre Castilla. Es la maca. Estas jodas que no le dije. No, porque me da el tema. Hablemos. 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 Pero, gente. Yo me voy a entrar también. Viene cansado. Mira, estoy gordito. Vaya, pues, estoy flaco. Racista. ¿De qué quiere hablar? ¿Usted sabe quién lo ganó? De la cachetada que me pegó y que cae y me aflojó las muelas. Me aflojó las muelas la cosa. Me disculpa, pero la cachetada usted se la ganó. No usted se la ganó, sí. Ni compré el boleto ni me la pegó. Usted se la ganó por... Invergüenza. Que no voy a viajar tampoco. Y además que ni le pegué duro tampoco. Apenas lo toqué. Ya se me hubiera ahorrado bien. Yo ya le dije las cosas a usted. Ah, o sea que entonces... Pienso dejar todo así... Y ya, así como... Quedó, se quedó con... Mire. Con la mujer de Darwin. Le voy a decir la verdad. Realmente yo no puedo fingir un sentimiento que por usted no siente. Y discúlpeme. Pero con la mujer de Darwin, sí. Porque ahí es y la amo. Ah, sabiendo que la tiene marido. No me interesa. Iba y ella la amo, no la amo al marido. Vale, qué grande, gente. Uno cuando ama muchas veces comete... ...estupideces. Sí, comete... ...estupideces. Ajá. Una que yo comete con ciertas personas. No, ya se va a venir. No, ya se va a venir. Ya va a sacar los espetatillos. Sí, pero el espetatillo ya está bien sacudido. Ah, bueno, seguro que se lo sacudó. Ahora, 10 años. Miren, ese espetatillo lo sacudió Menchi, Mencho. Ah, el caldo. Otra vez Menchi. ¿Cómo está la casa, pues? Sí, va. Dijo que hasta lo vean una mata. La tarea se quedó bien. Está bien. Está bien. Ahí viene su hermanita. Laura, ¿qué tiendas? Otra vez aquí, pues. Ah, a comprar. Vamos, otra vez. ¿Qué tiendas? ¿Qué tiendas? Pregúntale Pe. Que no sé si lo que va a rujir, pues. Por que no le vio los bremsas? ¿Qué? Cátate usted. No, usted no es legado. No, usted no es legado, usted es legado. Mire, Galileo, ese es lo que estoy visto, pero no lo queremos en la casa todavía. Vean donde está Maguichas. y allá está mi ternura vamos pues si ya le sacudió el petate por dejarla sola si vamos a ir vamos ya ¡Mauricio, córrase! ¡Córrase, Mauricio! ¡Córrase, córrase!